Un viaje, un destino, apoyar al equipo de sus amores, los Strikers de Fort Lauderdale, recorrer 814 kilómetros en un mismo día para alentar a su escuadra. El viaje era largo, unos bebían, otros dormían y algunos cantaban durante la travesía. El autobús llegaba a su destino. Bueno, yo pienso que vamos a ganar, definitivamente ganar. Vamos a ganar hoy día, 2 a 1. Solo eran 40 aficionados visitantes que intentaban alentar a su equipo, ante la adversidad de más de 8 mil aficionados locales que no dejaban de apoyar a sus jugadores. ¡Ready! 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 Que se pintaban de verde y amarillo, que abarrotaban la grada. Ahí, en esa grada, donde la edad no importaba. ¡Ready! 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 El partido iniciaba y los aficionados visitantes apoyaban. El hombre de los tambores no daba la cara, pero era el que más apoyaba. El primer tiempo se iba sin gol. La lluvia llegaba con el segundo tiempo y a pesar del aguacero, los aficionados se mantenían en las gradas. Los hinchas de los strikers saltaban bajo la lluvia hasta que el gol local los paralizó. Al final los strikers tuvieron la oportunidad de empatar el partido. Pero el duelo terminó y los strikers volvieron a perder en el Clásico Floridiano. Nos dejamos hasta acá y otra vez perdemos. Ya son como cuatro o tres veces que vinimos acá a Tampa y no se puede ganar. No me voy tan feliz pero yo sé que jugaron bien hoy, trataron todo lo que pueden hacer. No cabe duda que el deporte más hermoso de Planeta Tierra está creciendo a pasos agigantados aquí en los Estados Unidos. Para Muestra, un botón, la historia del día de hoy donde aficionados de un equipo de la segunda división de los Estados Unidos hacen el viaje, el gasto para poder alentar al equipo de sus amores. Una pasión que crece en suelo norteamericano donde lo han decidido bautizar como soccer. En la cámara Rodrigo Londoño, yo soy Aldo Medina, esto es Para Vamos TV.